Lección 326 He de ser por siempre un efecto de Dios Padre, fui creado en tu mente Como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar He de ser por siempre tu efecto Y tú por siempre y para siempre mi causa Sigo siendo tal como tú me creaste Todavía me encuentro allí donde me pusiste Y todos tus atributos se encuentran en mí Pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa Que causa y efecto fuesen indistinguibles Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo Y de que por consiguiente Poseo el mismo poder de crear que tú Y así como en el cielo sea en la tierra Sigo tu plan aquí Y sé que al final Congregarás a todos tus efectos En el plácido remanso de tu amor Donde la tierra desaparecerá Y todos los pensamientos separados Se unirán llenos de gloria Como el Hijo de Dios Veamos hoy la tierra desaparecer Al principio transformada Y después Una vez que haya sido perdonada Veámosla devanecerse completamente En la santa voluntad de Dios He de ser por siempre Un efecto de Dios Desde perfecto amor Amén 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 Gracias por ver el video